No os esperabais este vídeo, ¿eh? La verdad es que yo tampoco. A ver, os voy a contar un poco por encima. Como veis es un vídeo flash de estos que se están volviendo como unos vídeos fijos en el canal, así que lo que sepáis es que va a volar lo que os enseño aquí. Así que be ready for this. A ver, la cosa es que hoy no tenía por qué ver vídeo. Me despedí del último ya hasta el próximo que iba a ser el contenido de la cajita de Look Fantastic del mes de noviembre. Pero hoy he tenido como un día de... Bueno, los acontecimientos han ido surgiendo y he dicho pues vamos a aprovechar el momento. Esta mañana tenía que contestar unas preguntas de una entrevista, un reportaje que se está haciendo aquí en mi pueblo, sobre todo el tema del COVID y tal. Y tenía que contestar a unas preguntas de las que tenía que enviar un vídeo de respuesta a la televisión de aquí de donde yo vivo. Y entonces he dicho que mejor momento que currarme un poquito el maquillaje ese día, que no se diga. Entonces, como me he visto que me ha gustado mucho el resultado, he dicho pues voy a ir a por mi canal a enseñarles algo. Yo tenía algo ahí guardadito que todavía no quería sacar porque me parecía un poco soso, solo enseñaros una cosa y ya. Pero gracias a una suscriptora, gracias a Colorete Colorín, me ha hecho que pueda hacer un poquito más de contenido por otra cosita que me ha recomendado. Y que sobre todo os voy a recomendar yo ahora a vosotros para hacerlo como más público. Que si queréis aprovecharos del momento, aprovecharos porque cuando os digo que estas cosas vuelan, es que vuelan. Ya veréis que antes de que acabe la semana este producto estará agotado. Así que allá voy porque es muy navideño, la cosa muy navideña. Hola, ¿me echabais de menos? Yo sí. Madre mía, cómo brilla todo hoy, cómo brilla todo señora. Vale, la cosa es que quería enseñaros un par de cositas de Navidad, que son crackers. Vamos a empezar por uno que está agotado. Bueno, a ver, os lo enseño con la esperanza de que lo vuelvan a reponer. Es más, yo aunque no lo vaya a comprar porque no puedo comprar ya más, voy a ser... Voy a ser generoso y voy a apoyar a la causa para que me avisen cuando esté. Como que mi dirección de correo no es válida. No será válida porque tú lo digas. Si está bien, ¿qué pasa? Bueno, pongo otro. Será por cantidad de correos. Ah, esta sí que es válida. Pues esta, como me envíes la banda, que lo voy a ver. La cosa es que tienen activado esto de que escribe aquí tu correo si quieres que te avisemos en el caso de reposición, etcétera, etcétera. El producto no está disponible, pero os lo enseño igual. Ese no es el más fuerte. El más fuerte es el segundo. Pero esto os lo quiero enseñar porque hay gente que seguís este canal por maquillaje y hoy a lo mejor esto es para tener en cuenta. Yo el tema cracker navideño no os lo quería enseñar demasiado porque como ya hice el de Look Fantastic y fue una colección de siete crackers que venían en una misma caja, hacerlos por separados pues es lo que os comentaba, ¿no? De que si solo tengo uno es como un poco daros la información en cuenta gotas. Ahora como tengo dos os lo saco. Pero claro, yo los crackers tenía un concepto de que eran diferentes crackers por la experiencia que había tenido con Look Fantastic. Cosa que veo que ahora se está poniendo de moda sacarlos sueltos, que esto al final, chicos y chicas, no deja de ser un pack de regalo de navidad de dos productos dentro de uno, de tres o de cuatro productos dentro de uno. Al final cracker es la caja, que al final formato es lo mismo, ¿no? Pero sé que hace gracia porque como es más navideño todo, pero creo que nos podemos beneficiar de algunos. Por ejemplo, este que os quería hablar que es de Sosu. Ha sacado The Beauty Cracker, os estaré subiendo, os estaré poniendo la imagen en pantalla. Viene una colección, bueno, vienen tres productos que son correctores, son este tipo de producto que puede ser corrector contorno al mismo tiempo. Yo el claro no sé si lo podría llegar a utilizar incluso como corrector anti ojera. El del medio, que es un color más caramelo, podría llegar a ser un bronceador, dependiendo de cómo fuera este color en directo. Porque aquí en pantalla, y en mi pantalla en concreto, cada pantalla es un mundo, lo veo como bastante un caramelito un poco suave. Para mí, pero cada piel, lo que os digo, a una piel clara seguramente esto le podría estar muy bien, no lo sé. Y después tenemos el otro, que es el más oscuro, que este yo lo utilizaría para contornear, para dar profundidad, sin duda, y tiene muy buena pinta. Empresa Sosu, ¿qué tal como empresa? Pues no puedo decir porque de ellos no tengo prácticamente nada, pero he escuchado muy buenas reseñas a nivel de youtubers del mundo beauty, así que me moriría de ganas de comprarlo. O sea, son 16,99. Y pone el set de cuatro productos porque además de estos tres nos viene una... Me pongo nervioso cuando hay ofertas. Una esponjita, rollo beauty blender, de color negro. Después tenéis por aquí el packaging, que es muy bonito y es muy elegante este packaging en realidad. La empresa Sosu, pues tiene productos que, pues mira, lo vamos a comprobar. Por ejemplo, vamos a ver este producto solo, cuánto cuesta uno de los correctores o contornos. Pues mira, un creamer stick like de estos, de contornos en barra, dependiendo del tono, no, todos vale lo mismo. Pues solo uno de ellos ya vale 11,95. Quiero decir que al final si sois habituales y están todos agotados, todos los tonos. En individual me salen todos los tonos agotados. O sea, que es un producto que veo que es bastante... A ver, los comentarios. Es mejor para contornear, cremosa y fácil de aplicar. Eso me gusta que sea cremoso y fácil de aplicar. Es increíble, se difumina muy bien. Bueno, pues las reseñas son positivas. Es buena señal que el producto esté súper agotado, porque eso es que se vende bastante. O supuestamente se vende bastante. Y pues este cracker, si lo vuelven a reponer, creo que os iría muy bien. Si todavía no os atrevéis con el contorno en crema, tener tres productos diferentes y encima una esponjita, pues podría ser un muy buen regalo o muy buena compra. Porque fijaos que uno solo ya os vale 12,95, pues regalado es que te sale uno y medio regalado y la esponja de regalo también. Así que que sepáis que esto existe, ¿vale? Entre otras cosas os voy a leer la definición o cómo lo venden. Dice que el set incluye todo lo necesario para lograr un maquillaje perfecto con tres tonos de barras multifusión de textura cremosa y fáciles de aplicar. El Cream Stick Light, el claro, el Cream Stick Warm, que es como el tono este como medio, el Cream Stick Dark, que es el oscuro, y una esponja blender. Es un original packaging con forma de paquete de galletas. Esta divertida galleta navideña incluye tres barras súper cremosas y altamente pigmentadas. Brinda una cobertura mediana y se puede usar para ocultar, imperfeccionar, resaltar y contornear el rostro. Pues eso, espero haberos hecho la boca agua porque a mí me pasa, me encantan los contornos en crema muchísimo, más que incluso los en polvo. Pero es evidente que es un paso del maquillaje que yo intento no saltarme porque beneficia mucho la piel. Y sobre todo es por ese momento en el que se funde, en el que es más difícil dejar trazos porque el polvo, si no está muy bien hecho, si no está muy bien formulado, te deja demasiadas marcas. En cambio es más difícil que los contornos en crema perjudiquen el look y el maquillaje, pues justo por eso, porque si su textura es cremosa se funde para la piel. También evidentemente hay contornos cremosos que lo que hacen es levantar el maquillaje, la base de maquillaje. Por eso me hubiera gustado tenerlos para poder hacer un poco de review en directo, pero aunque quisiera, de momento agotados. Pero podéis apuntaros, es más, yo creo en concreto que cuanta más gente siempre se apunta a que estáis esperando el producto y que nos avisen cuando pueda estar disponible otra vez. Yo creo que ellos hacen esto que os comenté la otra vez, una valoración de tanta gente lo compraría y ellos se aseguran de que todo eso se van a vender, lo ponen a una venta y lo petan. O sea, es la mejor estrategia de marketing que puede tener una empresa. Es como una especie de lista de espera porque es una lista de venta segura. Así que si queréis que este producto salga adelante, poned todo vuestro email ahí y ya verán que un montón de personas están esperando el producto y lo lanzarán antes o harán porque salga antes, estoy segura. Vale, ahora vamos a por lo fuerte, a lo consistente, a lo denso. Y es que para todos los amantes de Shiseido o para todos los amantes que os gustaría probar marcas que todavía no tenéis porque los precios pues se pasan un poquito o los valoran. A lo mejor sí que es lo que valen, pero se nos escapa un poco de los bolsillos, a mí el primero. Shiseido hace un cracker para la empresa Primor también, así que lo podéis conseguir muy fácil desde aquí desde España. Es el Bio Performance Set Beauty Blossoms. Os dejo por aquí los dos enlaces, tanto de lo de Sosu para que todos juntos apoyemos y pongamos nuestras direcciones de correo electrónico para que sepan que toda la gente lo quiere y se den más prisa el intentar volver a reponerlo y os dejo por aquí abajo también el enlace de este. El packaging es muy guay, es negro, es rojo, así que vamos a transformarnos un poco en lo que estamos viendo. Ay, todo corporativo, que no se diga, que no se diga que hasta el mínimo detalle es importante. En fin, su precio es de 13 con... no, de 13 con nada, iba a decir de 13 con 0, pero ¿qué sentido tiene ese? Pues ninguno, con muchas cosas de las que digo. No, es de 13 euros, es un set de dos productos y atención, el primer producto es el Bio Performance Advanced Super Revitalizing Cream de 30 mililitros. Os voy a leer la definición y os voy a decir cuánto cuesta este producto, ¿ok? Una crema hidratante multifuncional de 24 horas que ayuda a los capilares a mejorar los procesos microintensivos. Le da a una piel un brillo intenso, los cambios en el tono de la piel, enrojecimiento, líneas y poros visibles se alivian de manera efectiva. La piel adquiere un aspecto regordete... ¿Regordete han puesto? No me lo puedo creer, qué gracia que hayan puesto esta palabra. Regordete. E impecable. Formulado con el ingrediente activo exclusivo de Shiseido Multicapsule 1124. Para un tono de piel más uniforme, una tez más clara y más resistencia. Contiene el sistema Skin Procycle, que apoya el proceso de renovación de la piel de la capa córnea de la piel. Bien, este producto, si lo compramos, no me voy a poner a buscar en todas las webs, ni siquiera la web de Shiseido Original. Quería un poco compararlo por cuánto lo venden directamente aquí, en Primor mismo. Este producto, simplemente los 50 mililitros vale 71,10. Pero es que el de 75 mililitros vale 76,20. Quiero decir que solo 15 mililitros de diferencia te suben unos 5 euros. El que nos viene en el pack este, el pack en total vale 13 euros. Y son 20 mililitros de diferencia con el de 50, que vale 71,10. ¿Sale a cuenta? Pues obviamente que si quieres probar este producto y sus 30 mililitros, sale a cuenta. Porque es que está prácticamente regalado. Vamos a por el segundo. Aquí está, a lo mejor lo conocéis un poco más. El segundo producto es el Ultimium Power Infusing Concentrate. Nos viene en el kit del de 10 mililitros. Os lo leo primero y luego vamos a por los precios. El nuevo Ultimium es un impulso de energía para tu belleza. Con su fórmula renovada usando Imu Generation Technology para aumentar el rendimiento de los mecanismos de defensa de la piel con una más energía. Esto está un poco raro. Las propias defensas de la piel se mantienen constantemente a su alto nivel, lo que significa que su piel está protegida incluso de las influencias ambientales extremas. Descubra cómo su piel y luminosidad se fortalecen visiblemente. El concentrado innovador previene posibles daños y envejecimiento prematuro de la piel. Su piel se ve suave, flexible y radiante a largo plazo, como fortalecida y revitalizada de adentro hacia afuera. Este producto lo tengo yo por un calendario de adviento. Ahora mismo no me preguntéis cuál porque creo que es el de 24 días de ASOS. Me quiere sonar que estaba en una de estas cajitas. Este producto, los 30 mililitros, que es el doble de lo que nos viene, no nos viene en 10, es el triple de lo que nos viene, cuesta en la web de Primor 49,95. El de 50 cuesta 91,65 y el de 75 mililitros 93,10. ¿Qué quieres decir? Que, otra vez, el precio se dispara. Pues que, no sé cómo han podido hacer esto, en plan, es una oferta claramente para que probemos los productos, nos enganchemos y luego compremos los originales. Porque la verdad es que los precios del valor, aunque sean menos, están muy disparados. A ver, uno de los dos lo entiendo, porque en la foto promocional, el rojo parece venir en el mismo packaging, solo que en formato miniatura. Y el otro, el que es como mascarete, el de 50 mililitros cuesta 71,10, el tarro no viene como tal, nos viene en formato plástico. Que esto quieras o no, aunque el producto interno sea el mismo, el coste del packaging no es tan elevado. No tienen que invertir tantísimo porque es que te lo meten en un plasticurrio. Entonces eso baja mucho el precio, pero aún así está mucho más bajado que metiéndolo en un bote de plástico sin más. Así que ya está, estas simplemente eran las cositas que os quería enseñar por si os queríais beneficiar de esto. Si aún estáis en modo, a ver por favor, hoy es 8 de noviembre, supongo que seguís en modo a ver que le regalo a la tía, a la hermana, a la prima, al cuñado, a la sobrina. Así que que sepáis que esto está ahí o a uno mismo, cuando se tiene amor propio. Yo me regalo cosas a mí mismo porque no me las regala nadie. Así que yo este set también me lo compraría, Dios. ¿Cuántas cosas están saliendo que no me estoy pudiendo hacer con ellas? 13 euros. Un cracker. Aunque solo sea uno, con dos productos valorados en tanto, apetece probarlos. A ver, yo no me decanto tantísimo. Una, porque no tengo pasta. Esto es así. Dos, porque el producto del rojo, el concentrado de infusores de potencia, ya tengo uno de ellos. Y lo que sí que me apetecería mucho es probar el otro, pero es que esto hay que pensarlo, ¿eh? En fin, si se agotan, por lo menos que ya quede dicho, hoy es domingo, día 8 de noviembre, no sé en qué momento se agotarán. Ahora mismo está disponible, a mí me da la opción de comprar sin ningún problema. Me lo mete ya en la... Su producto ha sido añadido correctamente al carrito, así que ahí os lo dejo. Si solo os compráis esto, estoy viendo ahora mismo que los gastos de envío son 3,99. Así que que lo tengáis en cuenta por si solo vais a comprar esto. Y estaría, oye, me están encantando estos vídeos flash que son tan caros... Ay, tan caros, no. Caros son los productos originales de lo que os he enseñado. Tan claros. Claros es lo que os quería decir. Que sean tan claros. Espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, dale un like. Baja para abajo y coméntame qué vas a hacer o qué harías. ¿Te lo comprarías? ¿Lo comprarías a tu prima, a tu hermana, a tu sobrina? ¿O para quién sería esto? ¿Para ti misma? ¿Para ti mismo? Déjamelo en comentarios. Y mientras bajas, dale a suscribirte al canal porque qué locura sería que no estuvieras suscrito a estas alturas. Te dejo por aquí mis redes sociales. Activa esta campanita cuando estés en YouTube para que te diga... Jekap Makeup ha subido vídeo. No te lo pierdas porque además es un vídeo flash como este. Y lo flipas y lo gozas la información que es. Nos vemos prontísimo. Nos vemos mañana pasado. See you soon.